Muy buenos días para todos y todas, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de Enseño Porque Quiero. Para quienes están por primera vez en este espacio, les contamos que esta es una estrategia de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, la cual es liderada por udiarrobaeducacionvirtual. Aquí promovemos encuentros de apropiación social del conocimiento e invitamos a que toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, egresados, administrativos, jubilados, puedan participar como ponentes y pues convocamos a toda la sociedad en general para participar como asistentes. El día de hoy vamos a tener una charla titulada Educación Virtual, retos y oportunidades para fortalecer la relación profesor-estudiante y para ello nos va a acompañar Alejandro Morales Gallo. Él es licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales y candidato a Magíster en Educación. Entonces le agradecemos a Alejandro por la preparación de este espacio, por acompañarnos y te cedemos la palabra. Muchas gracias Kelly. Muy buenos días para todos y todas. Espero que estén muy bien. Les agradezco por asistir a este espacio y acompañarme para contarles un poco en torno a algunas reflexiones que surgieron en mi investigación de maestría. La idea es pues como compartirles esas reflexiones y que al finalizar podamos compartir esas preguntas, esas inquietudes que tengan con relación a la misma. Entonces voy aquí a compartir pantalla. Ahí me confirman si se ve bien. Sí, está muy bien Alejandro. Entonces bueno, vamos a dar inicio. Como les decía Kelly, esta charla se titula Educación Virtual, retos y oportunidades para fortalecer la relación profesor-estudiante. Hacia modo rápido de contexto, quiero contarles que estas reflexiones que les voy a compartir el día de hoy son aprendizajes derivados de la investigación de maestría titulada Relatar lo que acontece en la relación profesor-estudiante en Educación Virtual, un tejido de experiencias desde las percepciones y los sentimientos de un grupo de profesores de la Universidad de Antioquia. Este fue el trabajo de investigación que realicé durante mi proceso de formación de maestría. en el cual estuve pues acompañado por profesores y profesoras de la Universidad de Antioquia que enseñan en la modalidad virtual y que pues gracias a sus aportes, a su apoyo en este ejercicio pues logramos identificar algunos elementos que nos permitan comprender un poco mejor cómo es eso de la relación profesor-estudiante en la virtualidad y cómo desde esa práctica docente podemos fortalecerla. Entonces, ya así para entrar en materia pues quisiera iniciar con esta cita en la cual partimos de ese reconocimiento de que la educación virtual exige una preparación, una dedicación especial por parte de los profesores y de todos los diferentes roles que acompañan estos procesos formativos en esta modalidad y que particularmente pues si bien es una modalidad en una metodología de educación en la cual se apuesta por la autonomía del estudiante, por la autorregulación de su proceso formativo, no quiere decir que el estudiante deba desarrollar esa apuesta formativa totalmente solo, sino que también requiere, a pesar de esa distancia y de esa interacción por medio de estos dispositivos tecnológicos, se requiere la presencia de una persona que esté atenta, acompañando, capaz de resolver las dudas e inquietudes de los estudiantes, es decir, un profesor que esté atento a ese proceso formativo del estudiante. Entonces, básicamente, todo este ejercicio surge a partir de un interés, de una preocupación, en la cual pues me pregunta un poco cómo fortalecer esa relación entre el profesor y el estudiante cuando no hay un espacio presencial, físico, en el cual se puede interactuar, se puede generar ese diálogo, esa comunicación de manera más orgánica, cara a cara, ¿cierto? Entonces, digamos, esa preocupación por cómo generar ese acompañamiento que realmente el estudiante se sienta apoyado en su proceso formativo a pesar de no compartir estos espacios presenciales, ¿cierto? Y también me surgía una preocupación y es poder también mirar una perspectiva de la educación virtual que trascendiera estas comprensiones frente al uso de las herramientas tecnológicas que si bien son importantes, ¿cierto? Tenía un interés por ir un poco más allá, por una comprensión de la educación virtual desde un enfoque más humano, más sensible, en el cual se reconozca esta metodología de educación como un escenario en el cual también ocurren emociones, sentimientos, en la que es importante también esa compañía, esa cercanía, ¿cierto? Todos esos elementos me llevaron a preguntarme y a aventurarme en este ejercicio de investigación por, entonces, desde el lugar del profesor, que es, digamos, un rol importante en educación virtual, ellos cómo perciben y qué sienten al enseñar en la modalidad virtual, ¿cierto? Y cómo esas percepciones, esos sentimientos, todo eso que siente el profesor al enseñar en la virtualidad inciden en las maneras como se relaciona con los estudiantes en esos cursos virtuales que acompañan. Entonces, de ahí que surgieron estas dos preguntas de investigación, por cuáles son esas percepciones y sentimientos que predominan en ese grupo de profesores, específicamente se delimitó en el contexto de la Universidad de Antioquia, cuáles son esas percepciones y sentimientos acerca de la educación virtual y esas, cuáles son esas incidencias que tienen esas percepciones y sentimientos en esas maneras de relacionarse con los estudiantes en los cursos que acompañan en la virtualidad. Entonces, esto me llevó, pues, al trazarme una meta, un objetivo, que fue contribuir a ese fortalecimiento de la relación profesor-estudiante en el marco de los procesos formativos de la modalidad virtual de la universidad a partir del análisis de esas percepciones y sentimientos que tienen estos profesores acerca de la educación virtual, ¿cierto? Y esto, pues, me llevó, pues, a unos objetivos específicos, enfocados precisamente a identificar esas percepciones y sentimientos en torno a la educación virtual, a describir esa incidencia que pueden tener en la relación profesor-estudiante y, finalmente, a proponer o plantear algunas pistas, unas orientaciones iniciales que nos ayuden a fortalecer esa relación profesor-estudiante en la virtualidad. Entonces, pues, digamos que, porque me resultó también como importante y necesario abordar esta investigación, ¿cierto? Para muchos, pues, no es un secreto que está, digamos, tomando mayor impacto, relevancia en los diferentes escenarios educativos, apostar por procesos formativos en metodología virtual y, digamos, que esto se ha visto en ese aumento progresivo en programas que se ofertan en modalidades a distancia virtual en el contexto iberoamericano durante esta última década y también un aumento progresivo de estudiantes que se matriculan allí, ¿cierto? Esto también, pues, digamos, se justifica un poco a partir de ese reconocimiento que obtuvo la educación virtual gracias a lo que aconteció durante la pandemia, dado que fue una posibilidad, una alternativa para continuar con esos procesos formativos a pesar de las distancias, a pesar del confinamiento y que se convirtieron en aliados clave para que estudiantes y profesores pudieran continuar con esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y particularmente también en el contexto ya colombiano, ya yéndonos un poco, pues, a contexto local, la educación a distancia virtual tiene una historia desde casi mediados de los 50, desde 1947, ¿cierto? donde se empezó a instalar estas maneras de enseñar y aprender a partir de la radio, a partir de las cartillas, con poblaciones campesinas, y todo esto fue incidiendo de manera significativa para instalar lo que hoy conocemos como educación virtual. Y ya dentro de la Universidad de Antioquia, que fue el escenario principal donde se llevó este estudio, de esta investigación, pues, la Universidad de Antioquia también tiene una historia muy valiosa en términos de lo que ha sido la educación virtual, ¿cierto? Empezando a partir de apuestas como la implementación de lo que se conocía como escuela unitaria, a partir, pues, de apuestas implementadas desde la facultad de educación, también lo que se conoció como el centro de educación a distancia, para empezar también a llegar como a las regiones del departamento, lo que posteriormente eso materializó, lo que hoy conocemos como la dirección de regionalización, y ya posteriormente, ya desde el 95, empiezan a aparecer diferentes apuestas en las que ya se incorporan específicamente el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, a partir de lo que fue el centro de capacitación de Internet, que luego se convirtió en lo que en 2003-2004 se conoció como el programa de integración de TIC a la docencia, y luego ya específicamente ya en apuestas de educación virtual con el programa de Udearroa Educación Virtual, que pertenecía en ese entonces a la Facultad de Ingeniería en el 2002-2004, y ya con apuestas mucho más recientes, como son todo lo que han desarrollado unidades académicas como la Facultad de Medicina, con todo su programa de teleeducación, el programa de ingeniería con Ingenia Arroba, la actual apuesta de Udearroa Educación Virtual, ya desde la Vicerrectoría de Docencia, ¿cierto? Y todo esto pues ha llevado a que en la actualidad que se consoliden, contemos con 12 programas de pregrado en modalidad virtual, cursos y diplomados de educación continua, también en esta modalidad, aproximadamente 26 cursos, y actualmente también contamos con 17 programas de posgrado, de especialización y maestría que se ofertan en esta modalidad virtual. Entonces, a partir de todo ese escenario, ¿cierto? Aparece también esa preocupación, ¿cierto? Si la universidad y, digamos, en general en el contexto en el cual les mencionaba, ha adquirido mayor relevancia e importancia a la educación virtual, entonces es necesario preguntarse cómo se está dando ese proceso a su interior, cómo se está dando el proceso de enseñanza-aprendizaje y particularmente entonces cómo se relacionan los profesores y estudiantes en este contexto, ¿cierto? Porque no es también desconocido que allí también hay una serie de problemáticas que aún están vigentes como el tema de la deserción escolar, pues la deserción estudiantil, el fracaso en términos de poder culminar exitosamente estos procesos formativos, los múltiples sensaciones de soledad que a veces se experimenta al aprender y al enseñar también en estas modalidades. Allí entonces traigo esta citacolación y es partir entonces de ese reconocimiento de que en lo digital también aparecen formas de vinculación afectiva en las que también se puede generar una implicación, un acercamiento a las relaciones con los otros, en reconocer a esos otros como personas que están allí interactuando en este escenario y que necesitan un acompañamiento y que a partir de todo esto pues se pueden materializar nuevas formas de relacionamiento. Ya a partir de todo eso, pues eso me llevó a guiarme por unos referentes conceptuales. Digamos que la apuesta también en esta investigación es un poco no perder de vista esa importancia de reconocer la educación virtual como un escenario en el que hay una dimensión humana en la que también es posible una dimensión, digamos, más cercana, sensible, que parte del reconocimiento del otro. Entonces, digamos que estos referentes conceptuales buscaron darle lugar a esa apuesta o a ese interés que yo tenía en este ejercicio y es justamente pensar la educación virtual como un escenario, como una experiencia en la cual se puede acoger al otro. Y para ello, entonces, parte de dos conceptos muy importantes que son el concepto de educación como acogida, entender la acogida como un espacio en el cual la otra persona necesita, digamos, sentirse acompañada, necesita sentirse recibida, necesita sentirse bienvenida en los espacios que habita y particularmente en la educación, pues debe ser un escenario que acoge, que recibe al otro, que le brinda esa confianza para estar y habitar esos espacios en los cuales se está interactuando. Y eso, pues, es como la apuesta, digamos, de esa comprensión de la educación virtual como un escenario en el cual también se acoge al otro y se acompaña. Y por otro lado, también, el reconocimiento, pues, de ese concepto de experiencia, digamos, en términos también de reconocer justamente que todo esto que acontece en la virtualidad son, digamos, elementos cargados de experiencias, de acontecimientos. Entonces, aquí la experiencia se entiende eso justamente como un acontecimiento, algo que marca significativamente a aquellas personas que están interactuando en estos escenarios y que genera cambios en esas personas, cambios en sus modos de comprender el mundo, de comprender, de sentir cómo está viviendo esa experiencia, ¿cierto? Significa un antes y un después a partir de aquello que está viviendo, ¿cierto? Entonces, también, pues, comprender esa experiencia como algo que transforma esa subjetividad, esa singularidad de cada una de las personas. Y por eso, también, reconocer esa experiencia como fuente de conocimiento y de aprendizaje. Entonces, más adelante vamos a ver que este lugar de la experiencia es sumamente valioso e importante para esta investigación. Luego, pues, hay otros conceptos en los cuales, pues, digamos, la apuesta es pensar por una presencia en la virtualidad que trasciende esas fronteras espaciotemporales, ¿cierto? Que a pesar de las distancias, que la interacción, pues, debe estar mediada por estos aparatos, estos dispositivos tecnológicos, a pesar de todo eso, es posible estar presente, es posible interactuar con el otro, entablar una relación cercana, cordial. Entonces, la presencia aquí juega un lugar importante, pensar esa presencia en términos de tres dimensiones propuestas por Garrison y Anderson, que son, pues, autores que han trabajado mucho el concepto, estos conceptos en el marco de la educación virtual, del e-learning. Y es un poco pensar, por ejemplo, el asunto de la presencia social en términos de generar condiciones en la virtualidad para que podamos reconocer a las personas que están allí como personas reales, que se pueden expresar social y emocionalmente, ser quienes son también a partir de estos escenarios, a partir de las herramientas o mecanismos de comunicación que encontremos a nuestra disposición, como el chat, el micrófono, las reacciones, los emoticones, ¿cierto? Esta comprensión de lo social o de la presencia social nos invita a generar nuevas maneras de participación en la virtualidad, ¿cierto? Por otro lado, está el concepto de presencia cognitiva en el cual, pues, se da lugar a dar lugar a la comprensión de que en la virtualidad también es un escenario en el cual se puede estar presente la construcción de conocimientos desde una perspectiva crítica, ¿cierto? Y que a partir de allí, pues, desde estos procesos formativos en la virtualidad se debe promover el análisis, la construcción y la comprensión del conocimiento a partir del trabajo en comunidad, ¿cierto? Digamos que en el marco de estos conceptos el trabajo con los otros es sumamente importante, entonces, allí el conocimiento se entiende desde esta perspectiva como un trabajo colaborativo en comunidad en la cual todos aportan en esa construcción del conocimiento desde la reflexión, desde la crítica, desde el discurso, desde el lenguaje, y finalmente, pues, está el concepto de presencia docente que está articulado a todos estos y la presencia docente es, digamos, todas las acciones que permitan diseñar, facilitar y orientar estos procesos tanto sociales como cognitivos en la virtualidad para alcanzar esos objetivos y esas apuestas formativas. Allí, entonces, el profesor juega un rol sumamente valioso, importante para la materialización de este escenario de la educación virtual donde todos y todas sean reconocidos como personas reales que contribuyen y pueden interactuar en estos escenarios. a partir de todo eso, pues, nos fuimos en esta investigación y digo nos fuimos porque, pues, como les mencionaba al inicio, esta investigación no hubiera sido posible por mí solo, sino también gracias al acompañamiento del apoyo de los profesores y profesoras que participaron en esta investigación. Entonces, esa apuesta metodológica buscó justamente resignificar el lugar o esa relación en la investigación cualitativa con los otros y para ello, pues, quienes participaron en esta investigación fueron protagonistas, también son, por así decirlo, yo me atrevería a decir que son co-investigadores también de este ejercicio porque sin eso no hubiera sido posible la materialización de esta apuesta y de estas reflexiones que les comparto el día de hoy. Entonces, la investigación cualitativa en este ejercicio se buscó resignificar un poco esa relación y otorgarles pues ese rol protagónico a quienes participaron para cambiar esa relación un poco unilateral entre el investigador y el investigador en el que el investigador va, trabaja con una población, obtiene unos datos y luego se va, ¿cierto? Digamos que eso no era la intención aquí. La apuesta era por reconocerlos como personas importantes que pueden contribuir a la construcción de conocimiento y que justamente tienen a partir justamente de esas experiencias de eso que han vivido pueden contribuir a esas reflexiones y y a esas comprensiones en torno a lo que se buscó abordar dentro de la investigación y así mismo y así mismo entonces pues en coherencia buscando ser coherentes con ese lugar de la investigación donde la experiencia de los profesores de quienes participaron en este ejercicio fueran protagónicos lo que hicimos fue trabajar un poco a partir de esa comprensión de la realidad social desde la narración es decir que pues la apuesta un poco en este ejercicio fue trabajar metodológicamente desde la investigación biográfico-narrativa justamente para que los profesores que participaron aquí en la investigación fueran protagonistas pudieran contar esas experiencias eso que han vivido al enseñar en la virtualidad al interior de la universidad de Antioquia entonces allí pues esta comprensión de la narración no simplemente es comprenderla desde contar algo que les aconteció sino también mirar esa narración como esa posibilidad de entramar esas comprensiones de significados frente a todo aquello que han vivido ¿cierto? para poder establecer nuevas reflexiones interpretaciones en torno a aquello que se está indagando allí investigación biográfico-narrativa pues nos permitió justamente comprender esa realidad esa realidad de los profesores al enseñar y aprender en la virtualidad al acompañar a sus estudiantes justamente desde sus percepciones desde los sentimientos que los habita cuando están enseñando en esta modalidad y creo que fue un ejercicio sumamente valioso porque nos permitió materializar ya estrategias para escuchar y aprender de esas experiencias en la investigación entonces en términos de esas estrategias que nos permitieron darles ese protagonismo a los profes que participaron pues creamos una estrategia formativa que se llamó el narratorio de experiencias en educación virtual básicamente fueron unos espacios de encuentro de conversación en los que se trabajó a partir de la metáfora del tejido para dar lugar y conectar e hilar las experiencias de todos los profes que participaron allí para poder conocer lo que han vivido al enseñar en la virtualidad cuáles han sido esas experiencias significativas esos aprendizajes que han adquirido y a partir de ello poder comprender cuáles han sido esas percepciones y sentimientos acerca de la educación virtual y también esas pistas para fortalecer la relación profesor-estudiante asimismo en esos espacios de conversación estuvo articulado una estrategia que fueron los relatos de experiencia allí los profesores tuvieron la oportunidad de contar con sus palabras de plasmar a partir de la narración de la escritura acontecimientos que fueron sumamente significativos y que marcaron un antes y un después a propósito de esa comprensión del concepto de experiencia marcaron un antes y un después frente a ellos cómo desarrollaban su proceso de enseñanza en la virtualidad y allí estos relatos de experiencias estuvieron configurados y también el narratorio a partir de cuatro grandes temas que ya enseguida les voy a contar cuáles fueron y finalmente pues a partir de toda esta interacción con los profes también se llevó a cabo un ejercicio de observación participante a partir de todo lo que ocurría en ese espacio de formación del narratorio ¿cierto? Entonces a partir de esto también este ejercicio nos llevó también a desde lo narrativo desde el protagonismo de las experiencias de los profes nos implicó un gran reto en términos de pensar otras maneras de de llevar a cabo el análisis el análisis de los datos que emergieron de estas experiencias ¿cierto? y aquí procuramos o nos fuimos por una perspectiva de analizar los datos desde una mirada de la conversación ¿cierto? hay unos autores que se llaman Kofi Adkinson que apuesta por pensar el análisis en la investigación cualitativa como una conversación ¿cierto? entonces allí pues el análisis digamos fue todo un ejercicio de experimentación de experimentación de 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 arriesgarnos a probar maneras un poco diferentes o al menos diferentes para mí que apenas estoy en este proceso de formación en investigación valga la aclaración diferentes para poder investigar entonces allí la investigación no solamente se trató de un ejercicio de clasificar categorizar o codificar unos datos sino que también fue procurar por crear un relato de vida social es decir un relato compartido a partir de todas estas experiencias de los profesores frente a qué es eso de educar en la virtualidad desde esa mirada de las percepciones y los sentimientos de los profesores y a partir de ello generar nuevas comprensiones de ese mundo de este universo que es la educación virtual para hacerlo comprensible a otras personas y también pues digamos desde esa mirada del enfoque biográfico narrativo pues se apostó por también que este análisis se configurara a partir de un informe narrativo es decir la recreación de esa narración de los participantes de los profesores y se practicó como dicen Bolívar Domingo y Fernández un arte del bricolaje donde intentamos poner a conversar todas estas experiencias de los profes las interpretaciones mías como investigador que acompañó este proceso también estas reflexiones desde los elementos o referentes conceptuales poner todo esto en conversación para otorgar un significado y una comprensión frente a esta realidad en la cual nos estamos acercando entonces pues ya luego de todo este contexto que les acabo de dar pues creía oportuno y necesario poder darles ese contexto de dónde partió esta investigación cuáles fueron esas apuestas o esos intereses y también esa ruta o ese apoyo a nivel metodológico y conceptual a brindarles todo este contexto ya para poder contarles entonces qué emergió allí qué emergió allí con los profes que debo hacer la aclaración porque no lo he hecho en este momento participaron cinco profesores y profesoras de la Universidad de Antioquia que enseñan en programas en modalidad virtual fueron profesores de diferentes áreas de conocimiento de ingeniería de bibliotecología de educación de idiomas y de la Facultad de Ciencias Agrarias entonces fue muy interesante ese ejercicio con los profes porque estas reflexiones también estuvieron articuladas desde sus comprensiones en las diferentes áreas disciplinares para poder materializar esas apuestas formativas en la virtualidad entonces ya a partir de todo esto pues qué fue lo que encontramos cuáles fueron esos aprendizajes en términos de esos retos y oportunidades para fortalecer la relación profesor-estudiante en educación virtual esto nos llevó a algunos aprendizajes como les decía ahorita con los profesores trabajamos en el narratorio a partir de la metáfora del tejido para hilar desde la palabra desde la conversación desde la narración las múltiples experiencias en torno a lo que es enseñar en la virtualidad y acompañar a estudiantes en la modalidad virtual y eso nos permitió tejer cuatro hilos de conversación que se constituyeron en los grandes hallazgos de esta investigación que fueron vinculados uno llamado entre el acompañamiento y el distanciamiento que acontece a través de las herramientas de comunicación allí pues se trabajó esas reflexiones en torno a las herramientas de comunicación en la virtualidad por otro lado hablamos de las plataformas educativas como entornos que posibilitan y alteran el rumbo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje esa fue otra dimensión de la educación virtual que estuvimos revisando las plataformas educativas en tercer lugar miramos cómo configurar maneras de enseñar y aprender en educación virtual desde el protagonismo y las voces de los estudiantes entonces ya aquí hablando de estrategias didácticas estrategias de enseñanza de aprendizaje y finalmente todo esto permitió las reflexiones en torno a esas pistas para tejer la relación profesor-estudiante en educación virtual y adicionalmente a partir desde esta perspectiva narrativa todos esos relatos de experiencia que compartieron los profesores permitieron configurar una nueva historia en la cual con carácter ficcional un poco de ficción pero partiendo de los acontecimientos más significativos en los relatos de cada uno de los profesores y profesoras la cual titulamos Carolina y su historia como profesora en la virtualidad una aguja que teje experiencias acerca de la educación virtual en la Universidad de Antioquia es una historia cargada un poco de elementos de ficción pero también partiendo teniendo claro que se debía poner en evidencia y en conversación los acontecimientos más significativos que les ocurrieron a los profesores en sus relatos de experiencia al enseñar en la virtualidad esto entonces me quedan diez minuticos nos llevó entonces a estos principales hallazgos bueno entonces vamos a ir uno uno por uno por estos cuatro por estos cuatro momentos de la conversación con los profes y fue entonces en términos del acompañamiento y el distanciamiento que ocurre a través de las herramientas de comunicación que elementos aparecieron allí entonces surgieron reflexiones en torno a que la comunicación en educación virtual debe posibilitar esa interacción e intercambio de ideas e información a partir de múltiples formas de expresión allí en la conversación con los profesores es muy importante esa reflexión y es que aquí también nos toca aprender un poco de los silencios de los estudiantes aprender de esas otras maneras en las que ellos se comunican a través del chat o a través del micrófono pero no prenden cámara o cuando prenden micrófono y prenden cámara también ¿cierto? o también aprovechar todas estas riquezas en lenguajes verbales y no verbales como los emoticones las reacciones los estados de ánimo son maneras particulares en las cuales también se genera la interacción y la comunicación en la virtualidad y que puede contribuir a ese relacionamiento con entre el profesor y el estudiante posteriormente otro de los elementos que aparecía allí en las reflexiones con los profesores era que pues la comunicación en la virtualidad debe orientarse hacia un acompañamiento permanente al estudiante justamente porque al no estar aquí compartiendo esos espacios presenciales pues el profesor debe establecer acciones o orientaciones que le permitan acompañar de forma permanente al estudiante ya sea a través de las herramientas de comunicación sincrónica o asincrónica uno se preocupe y bueno reconozca al estudiante como una persona real que necesita de ese acompañamiento ¿cierto? allí pues también aparecía un poco entonces esa necesidad de que para que se genere ese acompañamiento permanente pues la comunicación debe ser ágil rápida efectiva y en unos tiempos oportunos allí los profes plantean un poco la idea de generar estrategias pues establecer unos tiempos de respuesta una periodicidad en en el envío de mensajes a través de los foros de correos de las herramientas de comunicación que se utilicen porque justamente pues muy vinculado a todo esto pues puede ocurrir que se generen o se detonen esos sentimientos como la soledad la incomodidad la impotencia la frustración ante esos silencios y ausencias de la poca participación tanto de los estudiantes como de los profesores aquí también aparecía algo sumamente importante no solamente los profesores deben acompañar a los estudiantes los estudiantes tienen una responsabilidad para acompañar y resonar con el proceso que está materializando el profesor en la virtualidad entonces allí esta comunicación en la virtualidad también implica que el estudiante acompañe a los profesores y por ello también entonces es necesario que se desplieguen esas estrategias claras e intencionales que ayuden a conocer y a sentir en confianza al estudiante ¿cierto? romper un poco con esas barreras del estudiante que le da miedo activar el micrófono o que le da miedo activar la cámara o le da pena o que no quiere poner aportes en el chat porque le da pues a pena de que pronto esos argumentos no sean valiosos también generar como ese entorno de confianza en la virtualidad y estas son como dos de esas experiencias en las voces de los profesores frente a esta particularidad pues en torno a la comunicación en la virtualidad justamente para que el profesor Leonardo nos compartía que él siente esa impotencia y esa necesidad de encontrar estrategias para comunicarse con los estudiantes porque pues a veces se experimenta esa frustración ante tratar de buscar estrategias en las que los estudiantes no responden no hay un eco por parte de los estudiantes por ejemplo acá la profesora Viviana pues nos comparte también esa experiencia en la cual pues plantea que cada uno estudiante y profesor cumple un rol ¿cierto? ese rol implica unas responsabilidades para que haya un engranaje y pueda entonces darse esa relación cercana y fluida ¿cierto? que se necesita pues al estudiante interesado consciente que busca el profe pero también que el profe esté involucrando a los estudiantes acompañándolos involucrándolos en los procesos informativos entonces esas fueron algunas de esas reflexiones en torno a las herramientas de comunicación ya en cuanto a las plataformas educativas allí pues un reconocimiento de que las plataformas educativas son un escenario una base un soporte que permite la materialización de las apuestas formativas en la virtualidad y que eso implica que el profesor pues pueda conocer las posibilidades que ofrece esas plataformas para aprovecharlas en pro de los propósitos formativos porque si digamos no se conocen todas esas posibilidades pues el profesor se va a limitar a ciertas estrategias de enseñanza de aprendizaje que de pronto no resuenen o no tengan ese eco suficiente en los estudiantes entonces también es importante que haya ese ese reconocimiento de todo lo que ofrece la plataforma educativa para poder materializar propuestas de enseñanza de aprendizaje significativas también pues reconocer pues que estas plataformas deben de tener en cuenta pues esas necesidades y preferencias de los estudiantes cierto que esas decisiones que se tomen en el uso de diferentes herramientas o de estrategias dentro de estas plataformas tengan en cuenta al estudiante justamente para reconocerlo como una persona que debe aportar en este proceso formativo y debe demandar aquí con las plataformas y el uso de estas herramientas en la virtualidad implica que el profesor debe asumir una actitud flexible ante su uso en términos por acá lo planteaban uno de los profes profesor Ferney pues que llegaron a utilizar una plataforma pues alternativa a la que se usaba convencionalmente como con esa idea de innovar de hacer algo diferente con los estudiantes pero no hubo esa resonancia con los estudiantes justamente no la no la acogieron significativamente entonces allí también implica escuchar a los estudiantes por esas preferencias y por ejemplo en este otro escenario donde la profesora María nos compartía que es importante conocer la plataforma saberla aprovechar pero tampoco depender un 100% de ella porque pues hay que ser flexibles ante un X o Y escenario donde esa plataforma no funciona entonces ¿qué va a pasar con esas apuestas formativas en la virtualidad? ¿no las podemos materializar? no sería la idea sería buscar alternativas como las menciona aquí la profe pero si un parcial no funciona en la plataforma entonces busco no sé otras estrategias enviarle el examen al estudiante por correo o planear una actividad ya en un encuentro sincrónico ¿cierto? buscar diferentes alternativas cuando estas herramientas no funcionan en cuanto a esas configuraciones o esas maneras de enseñar y aprender en la virtualidad desde ese protagonismo y las voces de los estudiantes pues se plantea que la virtualidad pues en términos nos demanda grandes retos para poder generar ese vínculo esa cercanía con el estudiante y ese interés por ese proceso formativo entonces es importante que se generen estrategias formativas que promuevan la curiosidad la búsqueda de información la autonomía de los estudiantes que se favorezca esa construcción de conocimientos y la aplicación de los mismos de manera significativa y que estas estrategias pues justamente para entablar unas relaciones con los otros de forma un poco más cercana que también sean estrategias mediadas por el diálogo la interacción el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo y aquí por ejemplo la profesora Amelia planteaba por ejemplo que hace unos ejercicios en esos encuentros sincrónicos para saber ellos cómo llegan al inicio y luego el encuentro cómo se van ¿cierto? para que ellos se expresen de forma espontánea libre y tranquila cómo se sintieron en esas clases en esos encuentros que se desarrollaron en la virtualidad y por ejemplo la profesora Viviana nos comparte un poco pues como diferentes estrategias también para promover esa esa cercanía con el estudiante esa participación activa en términos de el aprendizaje pensado en en retos en gamificación en trabajo por proyecto ¿cierto? donde no necesariamente el profesor tenga que entregarles todo una actividad pues estructurada que van a responder sino que también ellos contribuyan y generen propuestas para a partir de unos propósitos y unas metas claras generar esos conocimientos significativos ¿cierto? y ya finalmente entonces en esas pistas para tejer esa relación profesor-estudiante en la virtualidad lo que surgió más que todo recogiendo estas reflexiones de estos anteriores momentos es que es necesario entablar esa confianza al interior de los cursos virtuales para que se pueda educar más allá de un saber disciplinar generar esa confianza para que el estudiante pueda participar pueda compartir sus ideas pueda sentirse en libertad de realizar aportes ya sea a partir de las herramientas de comunicación ay que pena en segundo lugar pues se plantea esa posibilidad de que se reconozca al estudiante como unas personas reales que necesitan sentirse acompañados a pesar de esas coordenadas espaciotemporales que están habitando ¿cierto? poder mostrarles que a pesar de estas distancias hay un profesor detrás de esa pantalla con el cual puede contar con el cual puede el cual puede recurrir cuando se cuando sienta dificultades en su proceso formativo y finalmente también en términos de la relación profesor-estudente en la virtualidad aparece un asunto sumamente valioso y es la retroalimentación es importante necesaria la retroalimentación para que esa relación con el estudiante se pueda materializar de una forma cercana que el estudiante sienta que también si hay un profesor allí acompañándolo y que está pendiente de su proceso formativo y que le está diciendo cómo va en ese trayecto de aprendizaje aquí surgieron también esas reflexiones por parte de los profesores que participaron en este ejercicio ¿cierto? que esa relación pues implica que haya un reconocimiento de esa persona un trato cordial respetuoso ¿cierto? que esa retroalimentación pues debe siempre procurar en motivar aún más al estudiante a mejorar a fortalecer su proceso formativo ¿cierto? y ya pues para finalizar pues en términos de estas conclusiones y recomendaciones para para seguir trabajando en clave de la relación profesor-estudante en educación virtual surgieron las siguientes y es que la comunicación en la virtualidad se convierte en una de esas bases fundamentales para que la relación profesor-estudante se pueda llevar de forma cercana ¿cierto? Se deben definir estrategias claras para que esa comunicación se pueda materializar específicamente en la comunicación asincrónica es donde el estudiante experimenta mayor sensación de angustia y de soledad a propósito de esos sentimientos que se pueden experimentar entonces acciones como definir tiempos de respuesta establecer como profesor prioridad las solicitudes que nos hagan los estudiantes en los cursos también generar estrategias para que entre los mismos estudiantes genera una red de apoyo para solucionar esas preguntas que no necesariamente tenga que esperar que el profesor deba responder sino que también entre los mismos estudiantes se acompañe como les mencionaba pues todas estas percepciones acerca de la educación virtual y la relación con el estudiante pues están cargados de múltiples sentimientos donde predomina mucho la angustia la soledad la frustración que uno como profesor puede experimentar al no tener una resonancia por parte de los estudiantes en este proceso formativo así que una de las recomendaciones que también nos surge en este espacio es hacerle saber al estudiante que nosotros como profesores experimentamos eso esa angustia esa soledad cuando no cuando no los vemos cuando no los escuchamos a partir de estas herramientas de comunicación sincrónicas que nosotros también somos seres humanos y que necesitamos para poder que esa relación sea cercana y el estudiante también se involucre ¿cierto? Entonces allí también se busca un poco que con los estudiantes se definan esas estrategias para interactuar de forma tranquila respetuosa armónica en los escenarios de comunicación sincrónica por ejemplo activar cámaras micrófonos durante los primeros cinco minutos del encuentro luego activar el micrófono y cámara cuando se realicen intervenciones puntuales en el encuentro sincrónico ¿cierto? como motivar también esa esa participación de estas maneras también pues surgía pues esa necesidad de tener claro esos propósitos formativos en la virtualidad para poder aprovechar las en este caso las plataformas educativas y las diferentes herramientas tecnológicas en pro del servicio del proceso formativo es decir que las plataformas estén al servicio del proceso de formación y no al revés que el proceso formativo se deba adecuar a lo que ofrece o no ofrece una plataforma también un reto grande es que el profesor que enseña en la virtualidad debe trabajar en desarrollar esas habilidades para la resolución de problemas emergentes vinculados con el uso de las TIC para que pueda ofrecerle alternativas apropiadas tranquilas y oportunas al estudiante y que pueda continuar en ese proceso formativo ay perdón eh además también entonces es necesario que en la virtualidad pues estas estrategias de enseñanza de aprendizaje estén configuradas a partir de elementos de orden práctico que les permitan poner en práctica esas habilidades esos conocimientos en sus áreas en sus áreas de saber allí podemos apoyarnos de lo de las simulaciones el videojuego realidad aumentada ejercicios de programación aprendizaje basado en retos de gamificación todos esos elementos podemos incorporarlos en nuestras propuestas de enseñanza de aprendizaje para lograr que generemos unos aprendizajes significativos con los estudiantes y que pues es importante también en esas apuestas formativas que promovamos esa interacción y colaboración con los estudiantes en su aprendizaje para que no se experimente esa experiencia formativa de manera aislada y solitaria allí también pues hay unos retos todavía muy grandes en términos de cómo materializar propuestas formativas acordes a la virtualidad ¿cierto? se evidenció un poco que esas apuestas formativas a veces uno trata de materializar lo que hace en la presencialidad de la misma forma en la virtualidad entonces allí hay un reto muy grande que nos queda para la Universidad de Antioquia y es pensarnos entonces cuál es esa formación que están recibiendo nuestros profesores en torno a educar en la virtualidad ¿cierto? en torno a esas estrategias para educar en la virtualidad y pues también tanto estudiantes como profesores pues debemos reconocernos como seres humanos que experimenten esa frustración esa angustia esa impotencia esa soledad ante estos silencios que pueden permanecer en la virtualidad entonces allí la importancia de que en los cursos se generen acuerdos para asumir compromisos de modo que se pueda materializar una relación más cordial más cercana básicamente esas fueron todas las reflexiones que surgieron en este ejercicio de investigación estas fueron pues parte no todas las referencias que trabajen en la investigación quiero pues agradecerles por escucharme por estar ahí tan atentos por permanecer allí y generar esa escucha que también es una manera de acompañarme en este proceso darles las gracias por estar aquí y bueno creo que por allí ya habrán ciertas preguntas quietudes que nos han hecho que muchas gracias Alejandro por esta presentación que nos compartiste en el chat tenemos un par de comentarios nos hablan sobre cuando comentaba sobre la comunicación en la educación virtual pues que también aparte de lo emocional también se ve afectada la calidad de las clases nos comentan también que hay compañeros que en algunas clases nunca se llega a escuchar su nombre y menos su voz entonces como una invitación también para este espacio ya tienen habilitada la opción para activar sus micrófonos en caso de que alguno de los participantes que se encuentran aquí quiera hacerle alguna pregunta a Alejandro entonces este es el espacio hola te escuchamos hola James buenas tardes hola Alejandro ¿cómo estás? bien gracias qué gusto saludarte Alejo primero pues quería darte las gracias por por este espacio que es muy muy enriquecedor muy ameno y aprovecho pues para para felicitarte pues primero por eso porque ha sido excelente y creo que en términos de la investigación biográfica narrativa o la investigación biográfica en educación es muy importante digamos como tener este tipo de apreciaciones de investigaciones que den digamos que valor un poco a la voz de los maestros ¿no? en situaciones tan complejas situaciones de crisis como como no sé como la pandemia como todo esto que que nos llevó a ocupar esos espacios sincrónicos como tú los llamas yo solamente quería recomendarte dos cositas que me parece que te pueden ayudar muchísimo en este ejercicio que estás llevando a cabo y en digamos que en la finalización de tu trabajo ya final y es primero que tú hablas de la experiencia que me parece que es un término pues digamos que fundamental en tu trabajo y que te vendría muy bien acotar un poco lo que habla María Zambrano luego de haber leído a Gadamer en su concepto no solo de experiencia sino de vivencia ¿cierto? María Zambrano dice que la experiencia no se hace perdón que la experiencia no se tiene sino que se hace es decir que el sujeto de la experiencia es un sujeto vacío es un sujeto que llega sin absolutamente nada ¿cierto? por eso en la gran mayoría de los trabajos de Gadamer se hablaba no solo digamos que de experiencia sino que se hablaba de vivencia ¿cierto? porque las experiencias digamos que se convierten en vivencias cuando tienen algún tipo de significación en la vida de las personas en este caso de los sujetos maestros ¿verdad? entonces un texto como notas de un método de María Zambrano o filosofía de educación digamos que te abrirían un espectro más amplio referente a eso y ya lo segundo es que tú hablas en este asunto de las historias de vida de los profes y esos relatos y un poco digamos que te ayudaría también un poco a vislumbrar eso en los trabajos de la profesora Christine de Lorimont Berger que es parte de la escuela de sociología francesa que hablan de unos términos como biografía de la experiencia o aprendizaje biográfico ¿cierto? ¿esto para qué? porque según todo lo que tú dices te puede ayudar a comprender de que las historias de esos profesores pues sirven no solo para para contarse como historias sino que sirven primero para reconstruir sus prácticas educativas tú bien lo decías se alcanzan a vislumbrar ciertos ciertas cosas en estos relatos pero sirven para que los profeses reconstruyan sus prácticas para saber lo que están haciendo bien lo que están haciendo mal y hacerlo de una manera digamos que más accesible a todos y ya lo otro sería que tengan mucha atención a esa perspectiva antropológica del sujeto maestro como un ser acogido y reconocido ahí hablabas de los estudiantes que tienen que digamos que están pasando por situaciones de mucho estrés de muchas cosas y esto es porque el ser humano es un ser acogido y reconocido y el maestro se convierte también precisamente en eso y finalmente decirte que veas muy bien ese asunto digamos que en el acto de narrar las experiencias de los docentes pues se configura finalmente una identidad profesional de los docentes que eso es lo que un poco yo creo que tú vas apuntando allá de cómo esa identidad profesional de los docentes se configura en el acto mismo de narrar su vida y bueno eso era las tres cositas que yo creo que te van a servir mucho y que te van a aportar bastante a ese trabajo me alegra mucho verte compartimos mucho en la universidad de antioquia y bueno te auguro muchos éxitos de tu trabajo Alejo muchas gracias James por estar acá por acompañarme y por esas recomendaciones aquí tomé nota de todo lo que me acabas de decir justamente pues en este momento me encuentro en un proceso de ajustes de refinar de nutrir más toda la parte conceptual vinculada justamente a estos dos conceptos de experiencia y acogida y creo que me llegan como anillo al dedo entonces te agradezco también pues como por hacer esos aportes y recomendaciones no sé si hay más preguntas por aquí o recomendaciones también como les cuento pues esto es un trabajo que todavía no está del todo finalizado ahí estoy terminando de darle unas puntadas a este ejercicio de investigación ya para luego irme a ese escenario que es la sustentación entonces creo que este también fue un espacio sumamente valioso porque me permitió ensayar un poco el poder contarles lo que ocurrió aquí y bueno ahí me iré y también puliendo en algunas cositas para cuando llegue ese momento así es Alejandro te dejan sí te dejan comentarios de felicitaciones una excelente conferencia y Marta Pulgarín tiene la mano ay la profe Marta hola Marta muy buenos días bueno iba a abrir la cámara porque precisamente con Alejandro pues discutimos asuntos relacionados con eso la manera como nos acercamos en estos espacios pero bueno veo que el sistema está configurado para no dejarla abrir ya le doy el permiso gracias bueno no felicitar a Alejandro y más que la felicitación es agradecimiento de mi parte porque yo fui una de las participantes en la investigación y fue un espacio muy interesante muy respetuoso y muy ético fue en acogernos en esa conversación para nosotros podernos desahogar como profesores que hemos tenido la experiencia en esos en en la en las propuestas formativas en esta modalidad entonces realmente para mí fue muy valioso poder expresar mis experiencias mis vivencias y de alguna manera también acoger incluso en ese momento no obviamente no esperar a las recomendaciones o los resultados del profesor esas experiencias esas buenas prácticas esos tips que entre nosotros mismos como profesores estuvimos recogiendo en esa conversación en esa narración de nuestras actividades y de nuestras experiencias allí no felicitaciones Alejandro también esto contribuye mucho como a la línea y al campo que nos ha estado interesando explorar yo también como estudiante pues de de la maestría y como interesada en el tema específico siento que eso aporta mucho también para seguir en en perspectiva nutriendo y fortaleciendo la importancia de estos procesos pero también las maneras como se hace entonces muchas gracias y felicitaciones gracias profe Marta y gracias por haber venido a acompañarme y conocer eso que hicimos colectivamente cierto como lo decía esta investigación no solo es mía es también de los profes que participaron ahí está otra de las autoras de este gran trabajo yo creo que había levantado la mano sí Patricia pero creo que bajó la mano si de pronto todavía tiene ahí la pregunta quiere hacerla o alguien más gracias si me escuchan sí muy bien ok pues primero felicitarlo a mí me parece que estas investigaciones de tipo cualitativo son muy importantes siempre le damos de pronto algún mérito a las cuanti pero esto de lo cualitativo y más en este momento en que la universidad de Antioquia pues no era una universidad de que era docencia virtual 100% tenía programas sí pero la pandemia obviamente de alguna manera nos lanzó a que muchos profesores hiciéramos esas propuestas yo quería preguntarte si en la población de estudio de los profes los que entrevistaste eran profesores que ya venían haciendo virtualidades o reciente virtualidad a raíz como de la situación de la pandemia pues pienso es porque de pronto la mirada es un poquito distinta de gente que ya llevaba haciendo virtualidad y gente que empezó pues a hacer virtualidad profe Patricia sí justamente la investigación se buscó delimitar en las experiencias de aquellos profes que ya contaban con al menos dos años de trayectoria de experiencia docente enseñando en la modalidad virtual en programas pensados específicamente para la modalidad virtual entonces son profesores que venían enseñando desde antes de pandemia y que pues también en las conversaciones surgió mucho esa reflexión que también nutrió esa conversación también a partir de lo que estaba contenciendo en la pandemia pero ya eran profesores justamente que venían desde mucho antes trabajando y acompañando estas propuestas de enseñanza en la virtualidad en los programas ya pensados específicamente para la modalidad virtual allí pues no nos di el tiempo pero digamos que también una de las cosas que surgió en la investigación surgió mucho esa discusión frente a cómo se está dando esa educación cómo se dio esa educación en pandemia creo que fue uno de esos hallazgos emergentes pues que no se esperaba con los propósitos iniciales de la investigación y creo que ahí queda una línea para seguir investigando específicamente también esas experiencias desde lo que aconteció con los profesores que enseñaron en la pandemia entonces ahí quedó ya como un hilito para seguir tejiendo nuevas investigaciones sobre este tema sí porque de pronto algunas de las conclusiones son muy similares a los profes que también no tenían tanta experiencia y han suscitado esa necesidad de seguir trabajando en la virtualidad con el estudiante que por decir algo entra a clase y nunca participa entonces uno como profesor no sabe si está si simplemente se conectó y se fue entonces hay que fomentar mucho esas actividades y esas conclusiones son muy buenas porque nos pone a pensar mucho a los profes qué tenemos que hacer para tener activo al estudiante en clase y que no piensen que simplemente es conectarse y dejar el micrófono abierto como para que escuchar o algo y no participar me parece excelente el trabajo felicitaciones gracias profe patricia creo que alguien más levantó la mano si vamos con una última pregunta de vicky adelante hola buenos días muchísimas gracias por la presentación a mí realmente pues me llamó mucho la atención el tópico de estas dos sesiones en las que participé porque debo decir que yo soy como de esas profes que todavía soy un poquito renuente a la a la virtualidad para enseñar de hecho y no porque porque haya tenido como una mala experiencia sino porque de hecho cuando empecé con los chicos ellos venían de tomar clases en la virtualidad por la pandemia y ahora pues se nota mucho la la deficiencia por así decirlo en muchas en muchas cosas en muchas temáticas que ellos pues ya deberían tener claras como en el punto en el que están de su formación pero que siempre lo adjudican a que bueno no esas temáticas las vimos en virtualidad entonces no como que no quedaron claras ¿sí? entonces quisiera preguntarte pues con base en lo que nos nos contabas y de las y de las conclusiones que sacas de tu trabajo qué opinas sobre el número de estudiantes que puede tener por ejemplo un docente en un curso virtual ¿sí? como para lograr realmente esa interacción esa cercanía con el estudiante que el estudiante esté atento realmente a lo que se le está enseñando y que lo pueda pues adoptar de la mejor manera consideras que ese es un factor importante ¿cuál podría ser entonces ese número de estudiantes que debería tener un curso virtual para realmente lograr un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje gracias profe por la pregunta y de hecho aquí tenía ahí en el tintero también esa pregunta la hizo el profe Jorge Aguilar por el chat sí pues ya dentro de digamos como de las conclusiones que a las que llegábamos en esta investigación ¿cierto? o sea el número es sumamente determinante para el profe estar en capacidad de generar ese tipo de acompañamientos y creo que lo conversábamos pues en perdón es que estaba con una gripita perdón disculpen lo hemos conversado lo conversamos los profes allí en este espacio del narratorio en este espacio de encuentro y es que bueno pues los profes no solamente en el caso de la universidad hay profes que no solamente dan ese curso virtual también les toca ser profes de pregrado profes de posgrado en la presencialidad o tienen actividades administrativas cargos administrativos un sinfín de situaciones que les demandan mucho trabajo y que eso en cierta medida dificulta un poco el poder generar ese acompañamiento mucho más cercano como se esperaría ¿cierto? y pues sí el asunto del número pues digamos surgió ahí como la reflexión pues porque estábamos justamente ese imaginario de que bueno como es educación virtual esto se puede masificar y pueden estar 50 100 estudiantes en un único curso ¿cierto? y justamente lo que hemos visto es todo lo contrario o sea así como en la presencialidad pues hay una cierta cantidad prudente de estudiantes para poder generar un buen acompañamiento aquí consideramos que ese número también se debe ¿cierto? acotar reducir un poco el número exacto no surgió pero sí surgió la discusión pues de que no puede ser que un profesor en un curso virtual tenga 50 100 estudiantes pues yo ahí me atrevería a decir pues número apropiado para poder generar ese acompañamiento podrían ser 15 20 estudiantes y eso que 20 ya me parece un poco complejo ¿cierto? porque digamos que también una cosa que no conté ¿cierto? a propósito del propósito de estas apuestas en la investigación es que no solamente los profesores se narraron contaron sus experiencias yo también me narré conté mis experiencias como profesor en la virtualidad y a propósito de eso pues he acompañado hace unos añitos atrás he acompañado unos cursos donde eran una gran cantidad de estudiantes entonces se volvía algo muy abrumador muy abrumador justamente para poder responderles para poder darles una retroalimentación personalizada que sí esté direccionada específicamente al estudiante entonces allí sí también considera pues que el número sí debe ser un número prudente sería 15 20 20 ya creo que es como el límite pero a propósito en las conclusiones que no me dio el tiempo para incluir esas conclusiones quedó una una invitación muy muy importante para la universidad en términos de poder pensar estas apuestas formativas en términos de cómo estamos formando los profesores de la universidad para educar en la virtualidad allí también surgió pues como parte de esas conclusiones pues que se debe revisar un poco entonces qué se está entendiendo por educación virtual en la universidad y cuál es el rol qué se está entendiendo también por el rol del profe dentro de la universidad y problematizar pues como como todos esos asuntos ¿cierto? no sé si ahí respondo la pregunta a la profe sí claro no de hecho pues estamos de acuerdo en que un grupo ya de 20 personas es ya un poquito difícil de manejar y se vio mucho o se ve mucho precisamente en la educación virtual la masificación de los estudiantes entonces es un solo docente que cómo hace el docente para poder realmente tener un contacto cercano con el estudiante si son tantos ¿sí? entonces en esa misma interacción bueno 50 estudiantes habrán dos o tres que sí participan entonces lo que te digo no tengo una amplia experiencia en ese tipo de enseñanza a través de la virtualidad en lo personal prefiero la presencialidad pero pero ¿qué? pero se nota que entonces me imagino yo que el docente va a hacer una interacción más cercana con esos tres o cuatro que siempre participan ¿sí? y los otros pues van a quedar rezagados o se va a presentar el caso de la propia que comentó ahorita uno no va a terminar sabiendo si el estudiante está si simplemente se conectó y se fue ¿sí? entonces se vuelve complejo se vuelve complejo y también lo veo desde el punto de vista que yo he sido estudiante de cursos virtuales y uno y uno debe reconocer que es fácil distraerse que es fácil dispersarse que bueno que no está en el curso supuestamente pero está haciendo otra cosa porque se da como esa facilidad de esa oportunidad de hacer esas dos cosas a la vez pero en realidad no estás del todo atento a lo que estás a lo que deberías estar aprendiendo entonces bueno sí yo pienso que hay como un rol importante del docente pero también del estudiante en apropiarse de realmente aprender ¿sí? lo que lo que bueno comprometerse comprometerse realmente con su propio aprendizaje ¿sí? es básicamente eso dale muchas gracias gracias pero fe y justo ahí a propósito también otra de las cosas que surgieron es que no necesariamente la educación virtual tiene que mostrarse justamente como una imposición que a veces en la conversación en las reflexiones que surgieron se presenta un poco eso a veces profes que enseñan en la virtualidad están allí no porque en realidad quiera o les guste educar en la virtualidad sino porque la unidad académica pues le demandó que debía estar allí porque es el único profe que domina esa área de conocimiento del curso que se va a ofrecer ¿cierto? entonces allí también pues surgió una reflexión para la universidad que está en esos hallazgos y es preguntarse entonces primero por esa formación a los profesores a propósito ahí tratando de dar como respuesta a la pregunta de Juan Carlos sobre esas barreras de los profesores problematiza un poco cuál es esa formación que están recibiendo los profesores para enseñar en la virtualidad dentro de la universidad más allá de un carácter pues instrumental que como lo hemos dicho pues es importante conocer cómo se utilizan estas herramientas pero también entonces los asuntos didácticos evaluativos también deben de estar allí presentes formativos y también pues entonces las unidades académicas empezar a hacerse esa pregunta o sea qué criterios se están teniendo en cuenta para elegir o invitar a estos profesores a educar en la virtualidad si son profesores que realmente quieren estar allí o toman ese curso porque les toca porque se ven obligados y ese tipo de situaciones claramente van a incidir en cómo despliegan su proceso formativo y cómo se van a relacionar con los estudiantes en la virtualidad entonces eso también quedó ahí en la discusión en las conclusiones de este ejercicio que hay más preguntas si hay más preguntas pero ya como por temas de tiempo pues debemos ir cerrando aquí sabemos que pueden surgir pues como muchísimo más en esta conversación de todas formas por allí ya compartimos los datos de contacto a Alejandro él los compartió al final de su presentación y también se los vamos a enviar cuando hagamos el envío correspondiente de las memorias muchísimas gracias Alejandro a los asistentes por permanecer en la charla los esperamos en el próximo encuentro de Enseño Porque Quiero que será el primer viernes del mes de julio y como les decía les informamos que esta charla quedó grabada se las vamos a compartir a los correos que ustedes emplearon al momento de registrarse y también la presentación que vimos durante este rato también recordarles que pueden poner en cualquier buscador Enseño Porque Quiero para que puedan ver las memorias en el canal de YouTube de Udi Arroba y pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales donde van a poder ver las invitaciones de Enseño Porque Quiero como a otras estrategias que tenemos desde la Universidad de Antioquia y Udi Arroba muchísimas gracias y un feliz día para todos Alejandro muchas gracias y hasta luego muchas gracias a todos y todas por estar aquí que tengan un bonito día ¡Gracias!